¡Gracias por ver el video! la la ha girato ha acceso el canal 5 si, la ha acceso oh, la tabelada la tabelada potete partire grazie la tabelada se ti fai forte, ora subito fa la luce di risa che c'è la roba? ahahah è la scapotura in terra si, eh sono un pozzotto, eh è prestato è prestato si, come una parecca piccola si vede abbastanza bene vai 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 ci dirà freno a mano su Ponticelli eh dirà freno a mano su Ponticelli dirà freno a mano su Ponticelli non si vanno secco ci si fermano lì scoppia la 500 faccio l'uscita a Ponticelli faccio l'uscita a Ponticelli ahahahah oh ahahahah pensa a voi che saranno queste uova no, no, la scoppia Marcellona è qui dai la scoppia dai la scoppia e la scoppia ma la scoppia ti rilassi hai che cosa è era la scoppia ¡Gioá! ¡Gioá! Con la pananía, pero por venirle a la moto Si, si vede en cazzo Ahora hay que ir a la derecha Si va al campo y después se scende por la línea Si, pero si va a la derecha Si, pero hay un navegador Yo no me voy a ir a la derecha Si va a la derecha, pero también hay que ir a la derecha ¡Vamos a la derecha! ¡A la derecha estamos prontos! Si ¡Ecollo! No sé si se va a pasar a ver ¡A la derecha está en el viaje! ¡No es un mese para la derecha! ¡Ah! ¡Está en el navegador a la derecha! ¡Esta es una verdad! ¡Mira la polizia y van a la derecha! ¡Eee! ¡Fa la derecha! aquí estamos a Ponticelli no, 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 a la izquierda, por el retilineo a Ponticelli a la derecha la derecha de la derecha de la derecha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh Dios! ¡Mamma mia! ¡Ci è mancato poco! ¡Ci è mancato un pelo! ¡Ci è mancato un pelo proprio! ¡T'ho distratto! ¡Eh! ¡Vadico a me noti! ¡Vadico a me noti! ¡San piccia su guardare! ¡San che la camera a casa si ci vedono anche! ¡Vadesti chiozzi! ¡Vadito! ¡Se ha fatto la Umba al terzo 80! ¡Metti la Sion! ¡Metti la Sion! ¡Lo aspettavo! ¡Lo aspettavo! ¡E' arrivata la Umba! ¡Vadito! ¡Vadito! ¡No! ¡Ci ho de un caffè! ¡Si vuole! ¡Vadito! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.